Hola, hola mis amigas, bienvenidas a otro nuevo video aquí a la cocina de Chelly. Para los que no me conocen, mucho gusto, yo soy Chelly, esta es mi cocina y mi cocina es tu cocina. Gracias por estar aquí en un video más. Miren mis amigas, ahora para esta receta ya se acerca la temporada de la cuaresma y vamos a hacer una riquísima, riquísima receta, así tal y cual como la hacía mi mamá, ¿ok? Mi mamá nos hacía esta receta en la cuaresma y a mis hermanos y a nosotros nos encantaba mucho. Siempre mi mamá con su buen sazón, aunque fueran cositas bien sencillas, bien simples, pero les daba un sazón riquísimo. Bueno, para esta receta, miren, vamos a hacer unas tortitas de camarón con nopales en mole rojo. ¡Oh! Tortitas de camarón con nopales en mole rojo, así van a ser estas tortitas. Bueno, miren, ¿qué vamos a necesitar? Primeramente, ya saben que a mí me gusta irme por pasos para el mole, para hacer el mole, para esta receta, porque mi mamá hacía el mole, no compraba el mole de vasito ni nada, sino que ella lo preparaba. Para el mole vamos a necesitar, yo aquí tengo 8 chiles guajillos, 8 chiles guajillos, ya saben cuál es el chile guajillo. Tengo 8 chiles guajillos, tengo 3 chiles morita, ya saben cuál es el chile morita. El chile morita pica un poquito, porque yo quiero que este molito esté un poquito picoso. Si usted no quiere que pique, excluya el chile morita, no le ponga chile morita. Y tengo 2 chiles pasillas para que le den ese color y sabor más fuerte del mole, más oscuro, ¿ok? Por eso tengo 2 chiles pasillas. También vamos a necesitar 2 tomates, 2 jitomates, así de este tamaño. Yo tengo este que le llaman Roma. Miren, tengo 2. Vamos a necesitar 1 tercio de cebolla, un pedacito de cebolla. Vamos a necesitar media cucharadita de comino molido, o si tú lo tienes entero, no importa, media cucharadita. Aquí tengo 5 pimientas gordas y 5 clavitos de olor. Eso es lo que vamos a necesitar para el mole. También aquí tengo 3 ajos, que también van a ser para nuestro mole. Y tengo 3 hojitas de laurel. Tengo media, media varita de canela. Media varita de canela. Y tengo aquí ajonjolí. Aquí en esta taza yo tengo ajonjolí, tengo almendras y tengo semilla pepita que le llaman a esta, miren. A esta verdecita. Eso es lo que yo tengo aquí. Tengo aproximadamente 100 gramos de entre la ajonjolí, la semilla y las almendras. Porque esto lo vamos a adorar para que se nos haga un mole, pero bien sabroso para nuestras tortitas. Eso es lo que vamos a necesitar para el mole. Para hacer nuestra pasta de mole. Ahora, aparte, aquí están los nopales. Yo aquí tengo, este, son 8 nopales. 8 nopalitos así, de este tamaño. No están muy grandes, pero son los que yo tengo. Conseguí, aquí es súper, súper difícil, mis amigas, poder conseguir romeros. Aquí en California, el área donde yo vivo, no llega casi a vender en las tiendas eso. Tuve yo que ir a muchas tiendas a buscar. Y finalmente, donde menos yo creí que iba a encontrar, porque es una tienda completamente americana, el Smart and Final, aquí. Este, ahí encontré. Estaban en unas cajitas así, pero bien poquitos. Esto que ustedes ven aquí, esta cantidad que es nada, nada casi de romeritos, es muy, muy poquita. Este, me salió 10 dólares, todo esto. Están carísimos y bien poquititos. O lo vamos a pintar con romeritos, nada más para que nos dé ese toque, ¿verdad? Y pues aquí tengo camarón, mis amigas, miren. Tengo camarón entero, como ustedes lo pueden ver aquí. Y tengo acá abajo uno que ya está molido. Ya adelanté un poquito el proceso para que ustedes vean. Ahorita les voy a enseñar cómo limpiar el camarón. Cuando ustedes lo compran así. Y luego lo vamos a, lo pueden poner en la licuadora y triturarlo o en un procesador de alimentos también. Vamos a necesitar media taza de pan molido. Media taza de pan molido. Vamos a necesitar 4 claras de huevo. Y aquí tengo las yemas. 4 huevos a tiempo, este, que no estén refrigerados. Que no estén muy fríos. Los dejan así a tiempo de su temperatura aquí afuera de su cocina, pues. Entonces, vamos a necesitar un poquito de sal. Sal al gusto. Y para, para irnos así rapidito con el video. Porque no quiero que se haga un video muy largo. Miren. Estos camarones, así como ustedes los pueden ver. Vienen con cabeza y vienen con ojitos y vienen con todo. Miren. Ahí se pueden apreciar los ojitos. Vamos a, con nuestras uñas, vamos a retirar los ojitos a todos los camarones. ¿Por qué los vamos a retirar? Porque los ojitos, este, es lo que da el sabor así como a tierra. Mira, en los ojitos es donde trae, donde trae la, la tierrita. Nuestro camarón. Entonces, hay que tratar de retirarles a todos nuestros camarones así. Quitarles con nuestra uña, arrancarle los ojitos. Para que no, eso no se, no se licue y no, no sepan nuestras tortitas como a tierrita. Miren. Así. Con la uña, nomás los pellizcamos y se que, se les cae. Entonces, quedan completamente, miren. Sin ojitos. Las cabezas, sí, así no importa que estén así. Esas, así las vamos a licuar. Ok, mis chulas, miren. Yo ya aquí tengo mi procesador de alimentos. Aquí voy a poner mis camarones secos. Así, con todo y la cabeza. Si ustedes quieren retirar la cabeza, créanme que, que van a saber más, este, más buenos. Porque no van a, no van a saber nada, nada tierrita sus, sus tortitas. La cabecita y los ojitos, sobre todo los ojitos, es lo que decía mi mamá que, que le, que le daban ese sabor más así a la tortita como terroso. Yo aquí tengo, ah, polvo de camarón que yo ya había licuado anteriormente. Ya lo había procesado. Entonces, ahorita voy a procesar, vamos a procesar estos para que ustedes vean. También esto lo pueden hacer, como les dije, en su licuadora si no tienen este procesador. Ok, van a escuchar algo de ruido. Ok, mis amigas, pues aquí ya miren, ya después de unos como cuatro minutos, estar, estar este, procesando esto. Ya quedaron, ya quedaron así nuestros camarones. Miren, ya bien pulverizados. Como les digo, este proceso lo puedes hacer también en la licuadora. Si, si no tienes este aparato, lo puedes hacer en la licuadora y no hay ningún problema. Te van a quedar igual, igual, igual de buenos. Ok. Bueno. Entonces, una vez que ya procesamos nuestros, nuestros camarones y ya están aquí, hechos polvito. Bueno, vamos a pasar a licuar nuestra, a cremar nuestras, a claras de huevo. Las, las claras de huevo las tenemos que poner como a punto de turrón, como cuando hacemos chiles rellenos. Ok, que, que duplique. Ok, mis chulas, pues miren, aquí vamos a licuar, a licuar, perdón, a batir nuestras claras. Vamos a batir nuestras claras, a ponerlas a punto de turrón, como cuando hacemos chiles rellenos. Igual, tiene que duplicar su tamaño. Miren, entonces, si usted no tiene una licuadora, una batidora de mano o una batidora de, de cualquier tipo de batidora para batir, y usted los puede hacer así, este, con un tenedor y, y que si se le esponja, pues así hágalos, no importa. Si no, pues, va a tener que conseguir una de estas para que pueda acremar, acremar las claras, ok. Bueno, vamos a estar aquí hasta que ya lleguemos al punto les enseño. Ok, mis chulas, pues miren, aquí ya yo ya tengo acremadas mis, mis claras. Yo ya, así en este punto, así como están ya ahorita aquí, así a punto de, de crema, podemos ir agregándolas, para no desperdiciar, vamos a ir agregando las yemas uno a uno, ok, para que no se nos baje la, la clara. Miren, vamos a ir poniendo una a una, tratando de incorporarlas, para que esto no se nos baje. Y seguimos batiendo sin parar, sin parar de batir, para que no se nos bajen las claras, al incorporar las yemas, ok. Miren, mis chulas. Voy a subir un poco la, la velocidad. Y voy a agregar otra. Bueno, se fueron las dos. Se trata de que no desperdiciemos, mis chulas, eh. Ok, miren, entonces, ya que mis claras y mis yemas ya están incorporadas las dos, vamos a poner esto por aquí. Ya que están así, que ustedes miran, miren que están bien, que están firmes, entonces vamos a ir agregando nuestros siguientes ingredientes. Aquí, a nuestro camarón, yo voy a agregar la, la, la tacita de, de lo que es el pan molido. Y voy a tratar de incorporarlo, de que se revuelvan un poquito. Esto les va a dar firmezas a nuestras, a nuestras tortitas. Y aparte también, el pan ayuda a que las tortitas no estén tan saladas. Que el camarón no esté tan salado. Que no se nos sobrepase el sabor de sal, aquí en nuestras tortitas. Para que nos las podamos comer bien rico, bien deliciosas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir incorporando aquí, a nuestro huevo. Y vamos a ir revolviendo esto en forma envolvente. En forma envolvente con nuestro huevo, para formar una pastita. Nosotros, vamos a, 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 a envolver, envolver. Miren, mis chulas. Así, vamos envolviendo, en forma envolvente. Le vamos dando vuelta, vuelta. Y vamos incorporando, ¿ok? Seguimos incorporando nuestro pan molido y nuestro camarón. Ya he hecho, ya he molido también nuestro camarón. Miren, así. Vamos trabajándolas. Miren, mis chulas. Así, en forma envolvente, en forma envolvente. Para que no se nos baje tanto la, 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 la clara y la yema que, que batimos con el huevo, ¿ok? Pero esto lo vamos a hacer así, para formar esa pastita que nosotros queremos, para ir formando nuestras tortitas. Para que nos salgan unas tortitas bien esponjadas, esponjaditas. Ya verán que ni siquiera las hemos puesto royal o cosas así, más que lo que es el huevito. Y nos van a salir unas, unas, a, tortitas bien ricas. Miren, mis chulas. Yo creo que esta va a ser la última. Para que nos queden así. Miren, nos queda esta pastita que nosotros necesitamos formar con nuestro huevo. Para nosotros ahorita pasar a hacer nuestras tortitas, ¿ok? Miren, así nos tiene que quedar una pastita. Ahorita se las voy a enseñar bien. Para que la vean ustedes. Miren, mis chulas. Así nos tiene que quedar la pastita. Para ir formando nuestras tortas de aquí. ¿Ok, mis chulas? Entonces, miren. Ok, mis hermosas. Pues, miren, yo quiero mostrarles. Ya estamos de este lado de la estufa. Cómo es que nos debe de quedar nuestra pasta así. Más o menos así, miren. De esta contextura. Nos debe de quedar nuestra pastita que hicimos de camarón. Entonces ya con esta pasta vamos a poner un sartén con aceite. Vamos a dejar que se caliente lo suficiente. Y vamos a ir armando nuestras tortitas. Ahorita yo voy a ver si ya nuestro aceite está caliente. Voy a ir yo tomando así lo que tome con una cuchara. Esas van a ser nuestras tortitas de ese tamaño, ¿ok? Miren, ahí van. Así. Miren, mis chulas. Miren, mis chulas. Miren, vamos formando cada una de nuestras tortitas. Una vez que echas la cucharada, lo que traes en tu cuchara, cuando lo bajas al aceite, la ayudas un poquito aplanándola para que te vayan quedando así, pues, tipo tortitas, ¿verdad? Aquí vamos a poner otra. Y vamos a ir paso a paso acelerando lo que es nuestra receta. Miren, mis chulas. Así, con la receta de doña José. Así se llamaba mi mamá, Josefina. Y, y este, pues, todas estas recetas son gracias a ella que me enseñó, ¿verdad? Nos enseñó a mis hermanas, a mí, a cocinar, a las que quisieron. Aprender, aprendimos. Mientras nuestras tortitas se van guisando, mis chulas, hay que irnos moviendo en la cocina. Miren, yo aquí tengo ya, de este lado también, si pueden ver, tengo una olla con agua hirviendo. Yo ya puse esa olla con agua hervir. En esa olla, mis chulas, vamos a poner los romeritos. Miren, aquí tengo los romeritos. Vamos a poner los romeritos y simplemente lo único que les vamos a poner a estos romeritos va a ser sal. Nada más sal. No les vamos a agregar nada, 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 nada más. Más que pura sal. ¿Ok, mis chulas? Miren. Entonces, vamos a ponerle salecita. Aquello a lo que es el camarón y eso no tiene nada de sal. Yo creo que como media cucharadita de sal para el romero. Para que no nos vayan quedando sin sabor las cosas, sino que vayan agarrando saborcito. El mero sabor, claro que lo va a tener el mole, pero este, estos deben de tener así, miren. Ahorita, si se fijaron, ya dejaron de, dejó de hervir el agua. Cuando vuelva a empezar a hervir el agua, dos minutos y van al colador. Simplemente eso. No, no los vamos a dejar por mucho más tiempo. Nada más los, los, ah, en cuanto terminen de, de, de hervir el agua, los, los podemos retirar en un colador. Dos minutos que hiervan aquí y los retiramos, mis chulas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestros romeritos. Acá de este lado tenemos nuestras tortitas que se están cocinando, que se están friendo. Vamos a irlas volteando. Miren, mis chulas. Le voy a bajar al aceite. Ustedes tienen que ir controlando su aceite para que no se les quemen sus tortitas. Ustedes le dan el, el color que ustedes quieran. Pero miren, aquí. Estas ya, ya van a estar. Déjenme. Miren. Esas tortitas ya van a estar. Ay, perdón. Ya van a estar estas tortitas. Miren qué deliciosas. Qué deliciosas nos están quedando. Miren. Mmm, deliciosas. Muy, muy deliciosas, mis chulas. Ok. Entonces, si ya, ya les dimos la vueltecita de los dos lados, ya las podemos ir sacando en el momento que ustedes vean que ya están doraditas de un lado y doraditas del otro lado. Ok, mis chulas. Ya las podemos ir retirando una a una y las vamos poniendo sobre un papel absorbente. Una servilleta de cocina. Miren, mis chulas. Aquí las vamos poniendo. Así. Miren. Para que se les escurra el aceite. Ahí. En lo que nosotros vamos haciendo el resto. El resto de nuestras tortitas. Mi mamá también hacía esto, miren. Hacía esto. También, si ustedes pueden, quieren, lo pueden hacer desde el principio así. Mi mamá también hacía esto. Dejaba la masita así de esta contextura y ella iba armando sus sus tortitas así con la mano. Aparte de con la cuchara. Con la cuchara lo hacía cuando le quedaba más aguadito la pastita. Que se le pasaba de huevo o le ponía huevo de más. Pues lo hacía así. Pero miren. Así. Nosotros podemos hacer estas así. También. Miren, mis chulas. Como le bajé suficiente al aceite, ahora le tengo que volver a subir. Tenemos que estar vigilando la temperatura del aceite para que no se nos pase. miren. 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 400 gramos de camarón 400 gramos de camarón esté seco y pues si ustedes vieron que nosotros lo trituramos le quitamos los ojitos para que no nos sepa tierra las las tortitas y miren aquí nos van a salir y tengo 3 6 9 12 15 15 18 como 19 tortitas y no es que 20 déjenme ver ahorita miren mis chulas ahí está ahí nos van saliendo ya ahí tenemos 18 con estas que tenemos acá y estas ya son 18 y aquí si no salen dos más claro que si no salen dos más dos más de aquí no salen de que me enjuago mis manos miren mis chulas vamos a voltear las vamos a darle la vuelta cita estas están más tiernitas porque las acabo de poner pero miren esa ya se pudo voltear está también así eso que se te haga espuma el aceite es normal ok porque se pues están friendo las tortitas ya nuestros romeritos ya están mis chulas miren ya les voy a pagar y ahorita se los voy a enseñar miren aquí están ya aquí están ya nuestros romeritos ya salieron que voy a hacer entonces ahorita yo los voy a a enjuagar bajo el chorro del agua para que ya no se sigan cociendo y no queden amarillos ese es un tip que yo les doy y aparte los voy a dejar escurriendo el agua entonces miren ok mis chulas pues miren yo ya enjuague mis romeritos como les dije miren nada más fue estos pues una vez que uno los cocina se se reducen mucho merman mucho y miren aquí están 10 dólares el que yo invertí en estos en estos este romeritos o sea que de romeritos solamente vamos a pintar los verdad pero pues ni modo así así nos toca y así hay que trabajar con lo que se tiene miren mis chulas aquí ya estuvieron ya estuvieron también nuestras tortitas miren así nos quedaron miren así así nos quedaron estas tortitas de camarón y quedaron bien deliciosas y si nos salieron 20 tienen un sabor bien riquísimo mis chulas miren aquí están nuestras tortitas entonces vámonos a seguir con nuestros siguientes ingredientes vamos a acitronar cada una de nuestras especies aquí simplemente para que suelten su sabor ahí van las tres hojitas de laurel las cinco pimientas gordas los cinco clavos de olor los tres ajos la media varita de canela el ajonjolí las las pepitas las almendras aquí va todo miren mis chulas ahí está aquí vamos a citronar nuestras especies le voy a prender ahí está prendido y vamos a dejar que se tosten un poquito nuestros especies ok para nuestro mole lo que va a ser para nuestro mole y en una olla aparte a miren me quedó un camarón entero a lo vamos a echar ahí en una olla aparte vamos a coser lo que es bueno la cebolla también la voy a citronar aquí ok pero la cebolla no la cebolla la voy a dejar así cruda cruda la voy a dejar y los ajos también bueno que sea citrone no importa eso está bien esto nos vamos a poner en un en un sartén a que se cosa con agua hirviendo que permítanme mientras éstas empiezan a mientras meneamos aquí un poquito recuerden que esto nomás es una pasadita para que suelten sus aceites todas nuestras a nuestras especies se acitronen un poco y suelten sus a sus aceites porque es lo que queremos nosotros lograr de aquí que nos dejen todo el sabor todos sus aceites aquí ok entonces miren mis chulas vamos a cambiar ya aquí vamos a pasar aquí a este refractario vamos a agregar nuestras especies todas 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 recuerden que no se nos tienen que quemar no se tienen que tostar no se tienen que dorar simplemente es como una calentadita para que nos suelten toda su toda su esencia todo su sabor todos sus aceites que son los que nos brindan los sabores si se nos queman si se nos tostan de más miren así nos tienen que quedar si se nos queman o se nos tostan de más este van a amargar nuestro mole entonces ahorita miren yo voy a poner miren el agua como yo puse agua caliente ahí en esa olla de ahí sorry mis chulas que las mueva así ahí en esa olla yo puse agua hervir ya va a hervir voy a ir echando los chiles anchos voy a ir echando ahí los chiles anchos y los chiles morita y los chiles pasilla y ahí una vez que ya están allí voy a sumergirlos tampoco queremos que se super cosan recuerden que simplemente que se hidraten lo que si se nos van a coser queremos que se nos cosan son nuestros jitomates ahí mismo nos sirve porque miren hasta nos nos mantiene abajo nuestros chiles que se cosan para nosotros seguir con nuestros ingredientes acá en este mismo sartén que ya estuvimos utilizando aquí vamos a hacer nuestro mole ok porque tiene todo el sabor del olor el sabor de nuestras tortitas que freímos ahí pero mientras eso pasa mis chulas mientras esto se cose y lo licuamos yo quiero llevármelas del otro lado para partir los nopales o no saben que mejor las dejo aquí aquí mismo miren nomás voy a voltear aquí aquí tengo las tortitas ya hechas terminadas aquí están nuestras tortitas miren hechecitas y vamos a poner nuestras palitas porque las vamos a volver a utilizar me voy a traer los nopales para mientras se cosen nuestros chiles y nuestro jitomate mientras eso se cose nosotros vamos a ir partiendo nuestros nopales para irle ganando tiempo al tiempo mis chulas miren yo los voy a partir en cuadritos entonces qué voy a hacer voy a hacer las líneas ustedes ya saben hacer esto miren así de a tres o de a cuatro de a cinco de los que quieras los cuadritos según el el anchor que tú quieras a mí no me gustan tan anchos a mi esposo le gustan así cuadraditos pero chiquito no le gustan tan grandotes pues así los vamos a dejar y ahorita les voy a enseñar mi tip para cocinar los nopales y que no suelten baba ok mis chulas ya les enseñe como el romerito queda bien verdecito bien verdecito que nos queda el romerito y sin sin volverse amarillo sin que se nos haga amarillo amarilloso ok acá voy a poner estos los que ya piqué y aquí sigo picando miren allá nuestros nuestros jitomates siguen hirviendo mis chulas y nosotros aquí vamos a seguir este picando aquí déjenme ver los jitomates ok ya van a empezar a hervir mientras nosotros aquí terminamos los nopales miren miren mis chulas aquí están nuestros nopales ya picaditos miren así ya están troceaditos picaditos nuestros nopales miren mis chulas y ahorita los vamos a poner a coser mis chulas yo aquí tengo ya mi olla aquí tengo mi olla sola sin agua sin agua sin agua sin agua vamos a meter nuestros nuestros nopales allí miren mis chulas ahí se nos van a coser nuestros nopales sin agua sin agua porque recuerden que el nopales suelta su babita propia y allí en esa babita propia es donde se van a coser que es lo que les vamos a agregar aquí solamente les vamos a agregar sal 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 como un puñito una media cucharadita y vamos a poner un pedacito de cebolla pero muy chiquito la cebolla un pedacito chico déjenles les enseño así así miren un pedacito de cebolla y es lo que vamos a poner aquí nada más no vamos a poner absolutamente nada más y vamos a empezar a batir porque en su mismo en su misma babita se van a empezar a coser y así nos van a quedar unos nopales que no les queda nada de baba porque no les estamos poniendo agua ni aceite ni nada simplemente sal y un pedacito de cebolla ok mis chulas miren mis chulas yo aquí ya tengo mis mis tomates y los chiles que yo ya les apague miren ya les apague a la olla ahí está la olla como pueden ver ya está apagada los vamos a dejar simplemente que se queden ahí reposando un poquito los chiles sirve que se enfrían un poquito miren los tomates ya se les salió la piel ahí los vamos a dejar que reposen un poquito que se sigan hidratando para luego licuarlos y aquí miren nuestros nopales miren ya empezaron a soltar su babita y a coserse con su propia con su propia baba y aquí este ellos solito se van a cocinar ahorita ya están cambiando de color quiere decir que ya están soltando más el líquido miren miren discúlpenme que las que las traiga moviendo de un lado a otro miren pero así ya están miren miren si pueden ver miren miren mis chulas miren mis amigas ya como van nuestros nopales miren ya cambiaron de color ahí se siguen cocinando y si ven casi no han soltado mucha baba en su propia baba se está cocinando por eso que es que quedan sin baba estos nopales que se cocinan en su propia en su propia agüita en su propia baba verdad entonces no quedan nada de babosos ahora que vamos a hacer miren yo aquí ya tengo mi licuadora y en la licuadora aquí yo ya ya puse los jitomates y los chiles los jitomates y nuestros chiles ya están aquí en la licuadora también voy a agregar voy a agregar todo menos los los ajos eso los voy a licuar aparte los ajos pero aquí miren aquí están todas las especies aquí están todas las especies que que así tronamos las vamos a licuar juntamente con los chiles aquí con los chiles y los jitomates vamos a licuar todo esto que nos quede bien bien licuadito mis chulas ok mis chulas pues miren ya esta es la segunda colada que le damos a nuestro a nuestro chile y voy a ver si se la he hecho sin colar déjenme ver ah no si se la voy a colar porque si todavía le quedó miren mis chulas yo quiero que vean que en este punto todavía no le habíamos puesto la 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 fécula de maíz y ya el molito ya se ya se sentía espeso ahorita ya le colocamos aquí en esta licuadora colocamos las dos cucharaditas de fécula de maíz y pues claro que ahorita se va a sentir aún más espesito ya con la fécula de maíz con las dos cucharaditas simplemente nomás necesita una ayudadita dos cucharadas no tienen que poner más dos cucharaditas y listo miren mis chulas miren esto es parte de lo que es nuestro molito de lo que viene siendo las semillas la la almendra la jonjolí miren miren mis chulas esto lo vamos a quitar si usted se lo quiere dejar ya ya es a su gusto que se lo puede dejar si gusta pero aquí en este paso yo se lo voy a quitar mi mamá siempre lo colaba para que saliera así como limpiecito el mole para que no saliera con con cascarita de chile decía ella para que para que se viera más es más este más presentable y miren pues si si queda más presentable que acabos aquí ya se licuó todo el sabor de nuestras especies ya esto simplemente a gabazo podríamos decir que nos serviría para espesar verdad nuestro mole si ustedes no le quieren poner las dos cucharaditas de fécula de maíz pónganle todo esto que yo estoy colando y va a quedar espesito y va a quedar espesito igual miren mis chulas miren hasta miren yo le voy a poner una cucharada de esto mismo aquí para que agarre ese sabor de nuestro nuestro mole recién hecho aquí no usamos mole de vasito ni mole comprado ni mole de nada aquí miren nosotros lo estamos haciendo chulas y eso es lo que cuenta ok entonces miren ya vamos a apagarle a nuestros nopales ya les vamos a pagar a nuestros nopales porque ya están ahorita les voy a mostrar entonces aquí ya también ya colamos y ya vamos a separar todo esto ok mis chulas miren mis chulas como quedaron los nopales miren bien sequecitos bien cociditos y sin nada de baba sin nada de baba no quedaron para nada babosos miren miren por eso me gusta cocinarlos así pueden pueden ver miren no tienen nada de baba miren miren y así los vamos a poner a incorporar ya a nuestro mole que empiece a hervir nuestro mole ya con nuestras con nuestros este ingredientes que va a llevar miren ahí están ya nuestros nopales que empiecen a hervir en nuestro mole que este mole nos está quedando delicioso si ustedes vieran que riquísimo huele tiene un olor pero delicioso mis chulas exquisito tiene ese olor vamos a dejarlo que hierva que hierva por alrededor de unos 10 minutos que hierva y vamos a proceder a a servir ok mis chulas pues como ya estamos a punto de terminar vamos a ponerle el bañito de romeritos que tenemos porque eso fue lo que nos vendieron por 10 dólares mis chulas un puñito así que nos cabe en la mano miren hay nada más para que tengan el sabor aunque sea de los romeritos y y hacernos la ilusión que estamos comiendo romeritos con tortas de de nopales verdad con tortas de camarón claro que si le va a dar el sabor ahí a los romeritos pero ok mis chulas pues miren como pueden observar y aquí tenemos nuestro molito ya le agregué los lo que fueron los romeritos ustedes ya vieron ya le agregué los nopales y miren aquí están con nuestros romeritos miren ahí si se alcanzan a observar miren nuestros romeritos ahí está ya vamos a dejarlo que hierva por alrededor de que hierva por alrededor de unos 15 minutos y vamos a emplatar ok ustedes en este punto si gustan pueden ir metiendo las tortitas ahí pero a mí no me gusta que las tortitas se hagan tan aguaditas me gusta que cuando ya las voy a servir les pongo el mol encima para que todavía las tortitas alcancen a absorber lo que es el molito pero que no queden aguadas entonces miren aquí ya tenemos nuestro molito y ahorita vamos a servir para que vean cómo nos quedó que miren ya está hirviendo por los lados ya nada más es que rompa el hervor bien aquí le he estado moviendo ya tiene como 5 minutos aquí hirviendo así pero ahorita va a hervir ya bien completo ya que lo deje de mover va a hervir por completo entonces vámonos del otro lado para que vean cómo vamos a servir ok mis chulas pues miren así es así es como nos quedaron nuestras tortitas de de a de camarón con nopales y romeritos tortitas de camarón en mole miren o tortitas de camarón en mole rojo con nopales y romeritos así miren con sus frijolitos de la olla por un lado miren qué delicioso nos quedaron así es como nos quedaron nuestras tortitas miren acá están las que ya están hechas allí así es como nos quedaron nuestras tortitas de camarón con romeritos nopales pues así mis amigas así de esta manera les van a quedar a ustedes miren sus tortitas recién hechecitas miren ya ustedes pueden irles poniendo así el molito cuando las vayan sirviendo o como ustedes gusten si gustan meterlas todas al mole las pueden poner ahí también pues muchísimas gracias por habernos acompañado a una receta más aquí en la cocina de chelly muchas gracias por ella todos los que se han suscrito al canal les agradezco mucho gracias porque lo están haciendo si tú no te has suscrito y te gusta nuestra receta suscríbete al canal es la manera en que tú nos apoyas en la manera en que el canal puede seguir creciendo que mis chulas pues muchísimas gracias por haber estado en una receta más aquí en la cocina de chelly para todos los que no me conocen yo soy chelly esta es mi cocina y mi cocina es tu cocina hasta luego bye bye un saludo